Con este cerebro más grande, con este cuerpo mayor y con esta forma de pensar más compleja, los hombres son capaces de repasar los linders de la parte biológica de los hombres. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La innovación es la única vía para afrontar la globalización con garantía, sobre todo en los sectores agroalimentarios y oleícolas. Grandes protagonistas de esta convención, caracterizándose ambos por ser sectores en los que la volatilidad juega un papel sin precedentes. Las empresas deben anticiparse a las fluctuaciones del mercado y convertir esta debilidad en una oportunidad de negocio, de mejora de sus productos y marcas, canada de distribución, etc. Bajamos al yacimiento de la cima de los huesos, ya que tienen ustedes al equipo de excavación un día cualquiera de trabajo. Como pueden ver, el lugar físicamente es muy pequeño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!